Ya no puede ser el momento más bien Porque tú eres la alegría de mi amor De mi corazón, de mi corazón Hay amor, bésame, bésame, bésame Y ahora sí, hoy llevo el amor a lo más profundo de mi corazón Hay amor, bésame, bésame, bésame Ándale Ya no puede ser el momento más bien Porque tú eres la alegría de mi amor De mi corazón, de mi corazón Hay amor, bésame, bésame, bésame Y ahora sí, hoy llevo el amor a lo más profundo de mi corazón Hay amor, bésame, bésame, bésame Ándale Música El puro sabor Música 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 Música